Hazte miembro del Cine Mexicano y tendrás acceso a películas de acción, comedias y rancheras. Suscríbete ahora a Cine Mexicano por tan solo 2 dólares con 99 centavos. Disfruta de tus películas mexicanas ahora en... Cine Mexicano ¡Suscríbete ahora a Cine Mexicano! 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 Les quiero decir algo. Quiero irme. ¿Irte? Sí, eso fue lo que dije. ¿Y cómo sé que puedo confiar en ti y que no vas a hablar, que no nos vas a vender, que mi vida y sus vidas no corren peligro. No eres más, no eres más que un maldito cobarde. Responde. ¿Te quieres ir? Eso dije. Fui muy claro, me quiero ir, ¿no? Déjalo. Déjalo que se vaya. En esto necesitamos gente convencida. Y con dos buenas razones para seguir peleando. ¡Lárgate ya! Montilla. Montilla. Se te olvida algo. ¿Alguien más quiere irse? O lo voy a extrañar, vigenera al hurtado. Gennaro. Gracias, Gennaro, gracias. No te caes mucho tiempo, la vida está acá afuera. Y por eso se quedó usted 40 años en el servicio, ¿no? Mi hijo viven afuera, mi mujer está muerta. Esta ha sido mi vida Mi hogar Mi familia, mi orgullo ¿Y qué va a hacer si se aburre mi general? Me voy a descansar, a divertirme Con suerte, Genaro Gracias, senador Hasta luego Ese general que va ahí, muchacho Ha sido el mejor policía militar De esta institución En años ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Una copa? Bueno, ¿por qué no? Por la mujer más hermosa Salud Salud Ahí están Salud 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 Ay, perdón. Esa es la señal. ¡Dispara! ¡Dispara! Esa es la señal. Tranquilo. Vamos. ¡Gracias! ¿La conseguiste? Aquí está Perdón ¿Qué es lo que se마es? Preparar Preparar Levit 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 Utilize Levit Levit Noticia de última hora. Ayer murió el licenciado Rafael Fontana González. Las circunstancias de su muerte se mantienen en secreto, pero existen rumores de que fue asesinado. Con el coronel Chepeda, del general Gustavo. ¡Sí, Gustavo! En cuanto llegue, dígale que se reporte conmigo. ¡Sí, con el general Hurtado! ¿Y tú cómo sabes todo eso? ¿Sabes cómo llegar a esa caja? Creo que sí. Creo que sí. ¡Vaya con el escuincle! ¿Qué te pasa conmigo que todo lo que hago, digo, te parece mal? ¿Es que qué te crees, Dios? ¿O quieres que te bese los pies o qué? Porque todo el movimiento depende de esto. Si fracasas, mueren miles. Se pierden millones, imbécil. ¿Entiendes? Lo que necesitas... ¡Ya, ya estuvo bueno! Acompáñame a dar una vuelta. Y tú, piensa mejor lo que dices, amor. Creer solo te lleva al cielo. Muy joven. Es un idiota, hombre. Él sabía lo de la llave. Demasiado fácil, ¿no lo crees? ¿Y si fuera un traidor? ¿Y si le están pagando para destruirnos, Ángela? Paloma, Gustavo. Paloma. Es que no podemos entrar a la PACAR nada más así a ver si encontramos una caja. Y tú lo sabes. ¿Se te olvida que esto es más importante para mí que para ti? Él sabe. Mejor me dices dónde lo encontraste. Que lo decida Rosco. Me lleva. Señor, es el informe de balística. Se ve que es un gran conocedor de armas. Y un excelente tirador. En la casa no falta nada. Excepto una llave. ¿Una llave? Sí, señor. La llave que abre la caja maestra. La que abre la caja maestra. ¿Falta mucho? Ya estamos cerca. Más te vale, niño. No. Tienen exactamente 15 minutos. Es poco tiempo. Es suficiente. Yo conozco el lugar. Desde ahora. Vamos. ¡Gracias! 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 Sube, yo te cumplo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú? ¿Aquí? ¡Lárgate, niño! ¡Vámonos! ¡Súmate! ¿Qué pasó? El nene que mató a uno de sus conocidos. ¡Hazlo, escuincle! ¡Al fin que a mí ni me conoces! Tranquilízate, Fabián. ¿Qué conocido? ¡Era mi padrino! ¡Están locos! ¡Los vas a matar! ¡Quita el pie de ahí! ¡Los vas a matar, imbécil! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Vámonos! Escúchame bien, Fabián. Tú escogiste esto. Nadie te obligó. No quiero matarte. Tú me seguiste. ¿Por qué? Porque te quiero. Porque te quiero. Lo hice. Pues cometiste un error. Esto es la guerra. La guerra contra ellos. Contra los que tienen más. Contra los que ofenden y humillan. Contra los que matan sin temer. Porque tú también lo hiciste, ¿no? Yo lo quería. Era mi padrino. Me vio crecer. Mi amor. Nuestra causa va más allá de nosotros mismos. ¿No lo entiendes? Hablamos de un país. De nuestro país. ¿Por qué? Juan Carlos. Mi gran amigo. Mi hermano. ¿Cómo fue? Guerrilleros. Sombra verde. ¿Te dice algo? No. Gustavo. El segundo de a bordo. ¿Y el líder? ¿Sabes cómo murieron todos los guardias? No. Con un balazo en la cabeza. ¿No te recuerda algo? Para que no piense. Para que no vea. Y no viva. Claro. Rosco. Sombra verde. Bonita muchacha, ¿verdad? Muy bonita. Pues es su hija. Ángela Rosco. Alias Paloma. Estudió en Los Ángeles. Y estuvo en el ejército. Señor general. Yo me llamo Genaro. Bien. Genaro. Hermano. A nombre del gobierno de la república. Te pido. Te suplico que aceptes y resuelvas este caso. Está bien. Papá. Hijo. Ya estás hecho. Todo un hombre. Qué gusto, Fabián. No podía dejar de venir. Era mi padrino. Sí, ya nos vamos. Hijo. Ve a ver a tu tía. Le va a dar mucho gusto verte. Pásame. Sí, papá. Bueno, vámonos. Sí, papá. Sí. 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 Es solo temporal Además la gente que mataron Eran los mejores hombres de seguridad nacional Lo sabes Y ya no tengo 20 años Y me he pasado mucho tiempo detrás del escritorio Lo peor es que se robaron el libro de claves Y si tienen el libro, la llave Y encuentran la caja Estamos perdidos Aunque cambiáramos todo a último momento Sí, pero ya no tenemos tiempo Y hay algo más, señor Anda con ellos un joven Muy bueno Un experto tirador Experto en alarmas Y en cosas electrónicas ¿Y cómo se llama? Pues no lo sabemos Como mataron al contacto antes de que confesara Pero sabemos que es muy bueno y muy listo Está bien Dile al señor presidente que acepto el cargo Pero te juro que no descansaré Hasta no atrapar a los de la sombra verde Pase lo que pase Bien, mi general Vámonos, anda Vámonos 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 ¿Qué pasa, Fabián? Cepeda y Hurtado tienen una foto tuya Vámonos Pues la verdad que no sabemos mucho, mi general Porque perdimos el contacto A propósito Qué bien se ve, Fabián Seguro Es un Hurtado Y militar de corazón ¿Sabes? Te voy a pedir que coopere conmigo En este caso ¿Tú qué piensas? Pues me parece perfecto Oye, señor ¿Ya sabes que Antonio Rosco está por salir de la cárcel? Estaba ¿Cómo? Eh, mira Ya verá al licenciado Espinosa Y dile que vas de parte del secretario Él te va a entender Vas a violar la constitución Los primeros que la violaron fueron ellos Pues sí Tienes razón Bueno, ¿y qué vamos a hacer con lo de Rosco? Solo quiero que atracen el proceso Quince días Quince días nada más ¿Quince días? Sí ¿Estás loco? Así nos da tiempo de atraer a la hija de Rosco Y poderle interrogar ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo estás? Hola, Fabián Hola ¿Te quedas a comer conmigo? Ten Era un buen general Hasta que se querió Dios Hijo La humildad Nos hace ver grandes Ante los ojos de Dios Quiero hablar con Rosco Papá ¿Sabes dónde está la hija de Rosco? Este es el lugar del que habló Montilla el contacto Papá Tengo una emergencia Me tengo que ir Espérate, hijo Quiero que me ayudes Claro ¿Y es hora de que trabajes oficialmente? Papá, es en serio Tengo que irme Ándale, pues ¿Y ahora qué le pasa? No sé Anda tenso desde el funeral Consígueme un batallón Nos vamos de cacería ¿Un batallón? Sí No se le hace mucho, mi general No, 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 no lo haré ¿Pero por qué no? Es perfecto Estarías dentro Tu padre... Mi padre es un hombre íntegro Yo sería incapaz de traicionarlo, Ángela Entendámonos, Fabián Esto no tiene que ver contigo o conmigo Tiene que ver con el bienestar De 90 millones de personas ¿Serías capaz de matar a tu papá Por el bienestar de un país? Sí Jalaría del gatillo contra él Si fuera necesario ¿Lo harías tú? Fabián Tú y yo fuimos educados De la misma forma Y sabes perfectamente bien Que hay cosas que van más allá ¿No me entregaste tú El expediente que robaste? ¿Estás en esto o no? Porque si no Me dolería mucho tener Que matarte Está bien Lo haré Haré lo que quieras ¿Y tu padre? ¿Lo matarías? ¿Lo harías, Fabián? Solo si es necesario ¿Lo harías tú? ¿Lo harías, Fabián? ¿Lo harías? Estos tienen que volver Señor, esta foto es de Fabián Sí, Fabián y su padrino Por eso lo reconocieron Pero, ¿cómo la consiguieron? No sé Hay que tomar huellas de todo esto Sí, señor Soldado, que entren los peritos A la hora, señor ¡Alto! ¡Cúmbrense! Ya nos descubrieron Si encuentran nuestros mapas Y nuestra ubicación Estamos perdidos Vamos a emboscarlos ¿Cuántos son? Eso que importa ¡Espérense un momento! ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¡Vamos! 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 Esos documentos que están en la caja Son muy importantes Con ellos podemos acabar Con las guerrillas Sí Oiga, mi general Lutado ¿Qué no se le hace Que está todo muy calmado? Está muy raro ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Ese hombre, ¿por qué me salvó? ¿Estás bien? ¡Aguántase, peda! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? La caja desapareció con la bomba. Voy a llamar a una ambulancia por rayos. ¡Cuartel, cuartel! Clave 32 en proceso. Tengo heridos. Vereda del Coyote. Manden una ambulancia de inmediato. ¡Cambio y fuera! ¿Seguro que estamos a salvo aquí? Eso creo. Hace meses que está desocupado este departamento. Debimos haberlo matado. ¿Y perder la oportunidad de saber lo que van a hacer? ¡Mi papá vale más vivo! ¡Eso cualquier imbécil se da cuenta! ¿Tu padre? Fabián es hijo del general Hurtado. ¡Mi papá! ¡Deja de beber ya, niño! ¿Cuál niño, cabrón? ¡Basta! ¿Pero vas a creerle a este imbécil? ¿Pero qué no te das cuenta? ¡Hurtado fue el que metió en la cárcel a tu padre! ¡Su hijo va a ser quien se va a encargar de liberarlo! No vamos a permitir que Hurtado vuelva a hundirlo en la cárcel. Rosco es importante para nosotros. Y él lo sabe. ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¿Y de veras confías mucho en él? ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Yo? Por mis ideales. Me traicionarías tú primero que él. Retírese. Antonio Rosco. Hurtado. Fallaste una vez y volverás a hacerlo. Me regala un cigarro, joven. Todavía no de la señora. Es tu hijo. ¿Eh? ¿Sabe tu hijo lo que hiciste conmigo? Contigo. Lo único que hice fue cumplir con mi deber. Salvar al país de un payaso ególatra que no piensa más que en sí mismo. Lo que debes de hacer es cuidar más a tu hija. Mi hija tiene por qué vivir. Tiene principios. Vamos a darle dignidad a este país. Con dignidad no se come, Rosco. Tampoco con promesas. Ya, ya lo prendió. Vamos. ¿Qué pasa? Nada, sigue prendido. ¿Y los muchachos? Están en la camioneta. Vamos, pues. ¿Qué le ha dado tu sistema a este país? ¿Eh? ¿Qué? Una desigualdad como pocas. Una brecha que parece un abismo entre los que tienen y los que no. Paz. Tranquilidad. No niego que hemos cometido errores, pero no a base de matar. Ahí tienes. Es el único lenguaje que entienden. Y el único que tú conoces. Vas a vivir para ver tu mundo caer. Puede ser. Pero no vas a ser tú el que lo derrumbe. Te lo juro. Además, te pasarás toda tu vida en este lugar. ¿Está claro? Eso está por verse, general. Vámonos. ¿Por qué tan rápido, papá? Si no nos ha dicho nada. Y dirá. Lo conozco. Es un patán. Te estoy escuchando, Hurtado. Tus palabras ya no me ofenden. Papá, no sabemos nada de su hija. ¿Y el plan? ¿Cómo la vamos a atraer? ¿Cómo vamos a llegar a ella si ni siquiera sabemos con quién estamos tratando? El muchacho tiene razón. Sí, papá. Tenemos que hacerlo hablar. Provocarlo. Hijo, hazlo tú. Ese tipo me enferma. Tú aprendiste todo eso en la escuela. Hazlo. Vámonos, se peda. Nos vemos luego. ¿Qué? ¿Me tienes miedo, ratón? Ratón. Mi hija me mandó un ratón para construir un nuevo país. No lo puedo creer. ¡Vamos! ¡Vente minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Quiero que vigilen las 24 horas este lugar. Van a venir por él. ¿Y cómo lo sabes? Rosco conoce todas las claves. Y lo quieren fuera. ¿Y el muchacho? ¿Lo vas a dejar ahí o qué? Él es un hurtado y sabe lo que hace. Pues Rosco es un zorro y no creo que Fabián pueda... Ve por él. Los espero allá afuera. ¿Qué haces? Me va a acompañar, coronel Cepeda. Ponle las esposas. Vamos, rápido. Camina. 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 ¡Puerta! ¡Vamos! ¡Camina! ¿Y así van a manejar el país? ¿Cuál es la diferencia? ¡Igualito que ustedes! ¡Llévatelo! ¿Por qué lo hiciste? ¡Mírame a los ojos cuando te hablen! ¡Me das asco! ¡No mereces ser hijo de ese hombre que es tu padre! ¡El país está primero y tú lo sabes! ¿El país de quién? ¿De unos payasos como ustedes? Sombra Verde es un movimiento íntegro y buscamos acabar con la desigualdad. ¿Cómo te convencieron? ¡Con la pobreza! ¿Cuándo? ¡Queremos justicia! ¿Justicia? ¿Le llamas justicia a mi Atuzar a la gente? ¡Tú no sabes lo que pasa aquí! ¿Y tú sí? Deberías de leer, de escuchar, de darte cuenta de lo que esconden, de los robos, de los fraudes. Todo eso lo inventan los gringos. No son inventos, yo lo he visto en imágenes. Sí, pues yo he estado en operativos y leo los periódicos y no hacen más que mentir. ¡Tú eres parte del sistema! ¡Y tú también! Me pregunto quién es peor, si tú que engañas a tu padre o ellos que le mienten al pueblo con tal de apoderarse del poder. Tú vives engañado, Cepeda. Mi padre vive engañado. ¡Claro! ¡Por ti! ¡Mátalo! Mátalo. Hazlo. Prefiero morir antes que contarle a tu padre que su hijo es un bastardo. No es personal, Cepeda. Nada es personal. Muy bien, muchacho. ¡Fabian! Vamos, comandante. Apenas hay tiempo. Rosco lo mató. ¡Y con mi arma! ¿Por qué tomaste esa arma? Fue mi culpa, papá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos, primero, rápido! ¡Rápido! De locación. Cuando se está al servicio de otro, la muerte es un privilegio que no todos la merecen. Cepeda fue uno de ellos. Murió defendiendo su mundo, su prestigio, su honor. Si yo muriera defendiendo mis principios, si no fueran como los tuyos, ¿me respetarías? ¿Por qué me preguntas eso? ¡Contéstame! Sí, hijo. ¿Cómo está? La bala le atravesó el pulmón. No tardará en morir. ¿Y tu amorcito? ¿Dónde anda? Déjame. Tiene que morir. ¡Y lo sabes! Su padre fue el que disparó, no él. Entonces, el que debe de morir, es hurtado. Dile a Fabián que lo mate. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tienes miedo que no lo haga, ¿verdad? ¿Te olvidas de la caja? Si la información que hay en ella, nuestra lucha podría durar meses, años. Incluso podríamos hasta perderla. ¿Qué importante puede tener esa maldita caja? Toda la información estratégica del país. Los planos secretos, las claves y solamente cuatro hombres saben de su existencia. Rosco, el presidente, el secretario de la defensa y Hortada. de acuerdo. Pero en cuanto tengamos esa maldita caja, Fabián debe matar a su padre o tú debes matar a Fabián. No dejes que el amor te ciegue, Paloma. ¿Cuál? ¿El tuyo o el mío? ¿Qué haces aquí? Estaba revisando tus notas. Es interesante lo de la caja. ¿Dónde la encontraste? En el cajón que me dijiste. No. Te dije que buscaras en ese cajón, no en el de la llave. Lo siento. ¿Sabías que Ángel Arrosco estudió en la misma academia militar que tú? No, siéntate. ¿La conoces? ¿Qué insinúas? ¿Que yo tengo algo que ver con esto? Papá, ¿crees que yo hubiera dejado que mataran a mi padrino? ¿A Cepeda? Por Dios. Si es así, sácame del caso. Enciérrame. Golpéame. Ese es tu método, ¿no? Tú sabes bien que no. Te eduqué para que fueras un hombre de bien. Con principios, con honor. Un hombre sin patria y sin familia no vale nada. Ni menos un militar. Quiero que averigües en la academia todo lo que sepan de Ángel Arrosco. Alguien debe saber de ella. Ahí te veo luego. ¿Vas a Packard? ¿Qué sabes tú de Packard? Lo leí en el informe. Me imaginé que... ¿Van a ir por ella? Mira, sin mí esa caja no vale nada. Y si van a venir por alguien, va a ser por mí. Quiero un informe completo de Ángel Arrosco esta misma tarde. Si no, considerate fuera de este caso. Anda con ellos un joven muy bueno. Un experto tirador, experto en alarmas y en cosas electrónicas. ¿Y cómo se llama? Pues no lo sabemos. Como mataron al contacto antes de que confesara. Pero sabemos que es muy bueno y muy listo. Si yo muriera defendiendo mis principios, si no fueran como los tuyos, ¿me respetarías? ¿Vas a Packard? ¿Qué sabes tú de Packard? Lo leí en el informe. No volteé, general. Ahí tienen las fotos. ¿Quién tomó las fotos? Eso no importa. ¿Qué es lo que quiere? Que retire a su hijo lo antes posible. Yo no lo haría, general. Le están apuntando. Solo llévese a su hijito lo más lejos que pueda. ¿Entendió? Traidor. Solo un imbécil como usted mataría a la gallina de los huevos de oro. ¿Qué hay de su asunto y de la caja? Esa caja a mí no me importa. Cuando se lucha en la vida por algo que vale la pena, no importa esperar lo que sea, general. Hice una mala elección, Manolo. Cuando una mujer no lo quiere a uno, no vale la pena sacrificarse por ella. Lo van a matar. Ángela, no renunciaría ni a la caja ni a mi hijo. No lo sé. Yo sé que venía solo. Si no, ya me hubieran matado. No se acerque a Pacca si quiere seguir viviendo, imbécil. Te digo que mi papá está sospechando. Fracasé. No. Todavía no. Lo que tenemos que hacer es movernos rápido. Le vas a entregar el informe que te pidió y una dirección. Será una trampa en lo que nosotros entramos a Pacca. ¿Y qué pasará con mi papá? ¿Lo matarás? No. Lo necesito vivo para que interprete la caja. Nunca. Mi papá nunca haría eso. ¿Estás seguro, amor? Muy buen informe, Fabián. Que le avisen al procurador. Necesitamos la ayuda de la judicial. Una amiga de ella me dio esa dirección. Me dijo que habló anoche con ella. ¿Podemos ir ahora? Que lo haga la judicial. Tú y yo tenemos mucho que hacer. Pero, papá. Vamos a Paccar. Ahí debe de estar esa ratita. ¿Qué? ¿Te sientes mal? Vamos. ¿Cómo estás? Papá. Papacito, no. No, papá. No me puedes dejar, papá. Te necesito, papacito. ¿Y no vas a traer refuerzos, papá? No, hijo. Sería ponerlos alerta. Tú y yo lo haremos solos. Recuerda una cosa, hijo. En nuestra familia siempre ha habido militares y siempre han cumplido con su deber. y el honor militar es ante todo. ¿Y dónde está Fabián? Con su padre. Buscándome del otro lado de la ciudad. Vámonos, Ángela. Todavía es tiempo. ¿Qué te pasa? Soy el general Hurtado. Vengo a ver al secretario. Te digo que nos vayamos. Apúrate que ya no hay tiempo. Entiéndelo. Tengo que hablar contigo. Ayúdame, ten. Sí. Vamos. Es una trampa Fabián nos vendió Eres un mentiroso Ya me tienes harta con tus estúpidos celos No te quiero, Manolo, entiéndelo No te quiero Y con Fabián o sin Fabián sería lo mismo Grábatelo bien El general jamás iría a donde lo llevara Fabián ¿Por qué? Porque sabe que se entiende contigo Yo mismo se lo dije Eres una rata asquerosa ¿Cómo te atreviste? Tenía que salvarte de ti misma Entiéndelo, en nuestra lucha no hay contemplación para el amor Y eso, eso yo ya lo entendí Eres un traidor Ángela Espérame aquí No tardo No tardo No tardo No tardo No tardo Cierren todo. Revisen todos los alrededores. Detengan a cualquier sospechoso. Sí, aunque sea mi hijo. Ustedes, chequen las alarmas. Síganme. Central, tenemos un muerto. Sí, están adentro. Avisen a todo el personal. Pude matarte. Ángela, tienes que irte. Creo que saben que estás aquí. Mi padre... Ya sabe todo. Manolo se lo dijo. Pero ya estamos aquí, ¿no? ¿Qué, no te atreves? Ángela, no es conveniente. Mátame, entonces. Te rodeé en mi lugar. Ángela, aún estamos a tiempo de largarnos. Olvidémonos de todo esto. ¡Vámonos! Si quieres irte, vete. Yo sigo. Tú sabes que yo no te dejaría. ¡Vámonos! Entonces continuemos con el plan. Que nadie dispare hasta que yo lo ordene. No, pero están armados. No me importa. No me importa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ustedes quédense aquí, disparen, solo que sea en defensa propia. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la caja? La caja no existe. La caja es una simple palabra clave para identificar un disquet que contiene toda la información secreta. ¿Y cómo lo sabes? El padre me trajo aquí cuando era chico. Yo recuerdo que era que grababa estos disquetes. Los metí en programación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es. ¿Estás seguro? Confía en mi. Apúrate, Fabián No hay tiempo Ahí está No tienen salida Están rodeados Está bloqueando No hay nadie allá afuera ¡Mátalo! ¡Suelta el arma, papá! ¡Suéltala! Entrégate, hijo No me obligues a dispararte ¡Que lo mates, te digo! Rosco nos dijo lo que teníamos que hacer Entrégate Solo muerto podrá salir de aquí ¡No se atreverá! Sabía que lo harías Solo muerto Podrá salir de aquí ¿De veras crees que lo han hecho bien, papá? ¿De veras crees que construyendo canchas de fútbol Y básquetbol se arreglan los problemas en este país? ¡No, papá! Con luz y agua no se arreglan los problemas ¡La gente quiere comer! Fabián ¡Tú me enseñaste a respetar principios ¡Respétame! Tus principios Son principios equivocados ¡Veniste! Solo cumplo con mi deber ¡Vente! 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 ¡Déjela ir! Tú tienes tus principios y yo los míos Yo tengo la autoridad La ley Tú no tienes nada Te van a matar ¡Que te lajes! La van a matar ¡No, si tú no lo ordenas! ¡Tú me lo enseñaste! ¡No lo enseñaste! ¡No lo disparara A menos que sea en defensa propia, ¿no? ¡Y si lo ordenas, te mato! ¡Que te lajes! ¡Disparen! ¡Que te lajes! ¡Suscríbete al canal! Hijo. Hijo. ¿Sabes que no quería hacerlo, mamá? No sé, hijo. ¿Sabes qué? Que puede que no tengas la razón. No lo sé, hijo. En nuestra familia siempre ha habido militares. Tú vives engañado, Sebía. Mi padre vive engañado. Claro que vive engañado por ti. Si yo muriera defendiendo mis principios, ¿así no fueran como los tuyos? ¿Me respetarías? ¿Por qué me haces esa pregunta? Contéstame. Sí, hijo. Te quiero, papá. Te... Yo también, hijo. Era mi hijo. No. 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 Gracias por ver el video.